que Dios te bendiga amado hermano te invito hoy 7 y 30 pm hora de Colombia a nuestra comunidad de oración virtual donde vamos a estar orando por sanación liberación bendición por las familias y por cada una de tus intenciones donde aquí en youtube en vivo misionera predicadora te espero para que oremos juntos Dios te bendiga